mis hermanos y hermanas, hoy es el día jueves, día de orar por la iglesia, de orar por los sacerdotes, por las misiones meditamos el evangelio de San Marcos capítulo 6 verso 17 al 29 hoy mis hermanos, la iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre, amén mis hermanos, hoy en este texto nos cuenta el motivo por el que Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista primero Juan el Bautista decía la verdad, confrontaba sabía escudriñar y sabía señalar donde estaba el pecado hoy nosotros, como iglesia de Dios maestra en la moral y en la vida cristiana tenemos que anunciar el evangelio de Cristo buscando la salvación de todos buscando la conversión de todos pero no podemos acomodar el evangelio al querer de algunos pocos para congraciarnos con ellos tenemos que aprender a llamar pecado a lo que es pecado o como diríamos popularmente al pan pan y al vino vino porque el mundo se nos ha convertido en una situación de acomodo donde el pecado dejó de ser pecado ya todo es normal cuando uno pregunta en el confesionario si cometen este o aquel pecado sencillamente dicen padre normal como todo mundo porque hoy pecar es normal es normal que hayan relaciones íntimas entre novios es normal que hagamos trampas en una situación o en otra es normal que digamos mentiras es normal es normal que nos quedemos con lo de los demás y digamos que eso se llama suerte pues no mis hermanos desde la familia en las parroquias en los grupos tenemos que catequizar y tenemos que señalar como pecado lo que es pecado y señalar como bueno lo que es bueno San Juan Bautista señalaba el pecado y por señalar el pecado se ganó el odio de Herodías la mujer de Filipo que ahora vivía con Herodes cuando predicamos la verdad nos ganamos tantos contradictores pero no importa dicen los hechos de los apóstoles es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres ¿de qué ganaríamos nosotros de tener muchos amigos si perdemos la salvación por acomodar el Evangelio? aprendamos hoy a leer nuestra vida a la luz del Evangelio y no a leer el Evangelio a la luz de la vida que es completamente contrario lo segundo que quisiera que miráramos es que no basta con gustarnos leer la palabra y meditarla hay que vivirla Herodes le gustaba escuchar a Juan pero no compartía lo que le enseñaba no vivía lo que le enseñaba hoy estamos llamados a leer meditar y vivir la palabra y vivir la palabra de Dios si Cristo se encarnó para salvarnos permitamos que el Evangelio se encarne en nuestra vida para que nuestros hermanos mirando nuestro testimonio de vida se animen a seguir a Cristo y consigan la salvación la tercera cosa que quiero que miremos es la forma como los adultos pueden influenciar en los niños Herodías ejerce una influencia negativa en su hija y la lleva a cometer pecados ¿cuál es la influencia que estoy llevando yo o que estoy ejerciendo yo ante mis hijos ante mi pareja ante mis amigos ante mi comunidad ¿o me estoy dejando influenciar de alguien para dejarme de Dios? yo creo que es necesario revisar nuestra vida ¿cuántos jóvenes se nos están perdiendo por influencias negativas? ¿y cuántas veces nosotros pudiendo ejercer influencia positiva de amor cristiano no lo estamos haciendo? este Evangelio nos lleva a revisarnos este Evangelio nos compromete a dar la vida por Jesús Jesús dio la vida por ti y por mí ¿qué estás dispuesto a dar tú hoy por el Señor? Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración vacíame de ti y haz de mí y haz de mí no cuesta a ya